Conmigo en Sevilla decides tú. Juan Espadas, PSOE de Andalucía. Bueno, pues efectivamente creo que estamos ya en el último, últimos días en el que pueden aparecer encuestas y bueno, pues saben que no soy muy amigo de cálculos electorales salvo que se me pregunte porque, bueno, en algún caso es hasta curioso que un medio, en este caso el que ha citado pues ni siquiera saque ni la fuente ni la muestra, ¿no? Es decir, que realmente yo creo que las encuestas algunos las utilizan como un arma electoral para intentar dar una apariencia de mayorías donde no las hay y lo saben perfectamente porque si no, evidentemente no harían alguna de las cosas que hacen, ¿no? En campaña. En cualquier caso yo creo que la encuesta es la encuesta del 22 de mayo es la encuesta que está tan solo a seis días vista y por tanto ya tiene poco interés saber y sobre todo cuando ni siquiera sabemos cuántas muestras ha habido o quién ha hecho esa encuesta en este caso me refiero a la de ABC realmente qué valor tiene Yo, en este caso, mi encuesta es la que diariamente hago en la calle y hago con los vecinos y vecinas que curiosamente, no sé si es que con los que yo hablo están en la calle y con los que llaman los encuestadores de ABC bueno, pues están todos en su casa Algún problema debe de haber porque realmente parece que no hablamos con las mismas personas, ¿no? En cualquier caso, bromas aparte, sí es cierto que ya tiene poco sentido establecer especulaciones sino esperar esos seis días y ver si efectivamente como espero los sevillanos y sevillanas se movilizan claramente, primero ejerciendo su derecho al voto, participando he dicho varias veces que mi ilusión sería que estas fueran las elecciones municipales con mayor nivel de participación en la historia de la democracia en Sevilla y en segundo lugar, espero y confío que apoyando el proyecto del Partido Socialista que claramente ha demostrado en estos días, pero sobre todo a lo largo de estos meses que es el único que tiene un proyecto serio para esta ciudad un proyecto para generar empleo, para salir de la crisis un proyecto confiable porque los socialistas somos los que realmente hemos hecho inversiones y hemos transformado esta ciudad otros hablan mucho, concretan poco, en sus propuestas o nada y en cualquier caso tienen unos antecedentes que demuestran que cuando gobernaron no hicieron nada de lo que dicen o prometen que harían los datos que nosotros tenemos demuestran eso en las horquillas que se manejan entre un partido u otro hay margen de maniobra suficiente como para entender que al final ese porcentaje de indecisos que sigue apareciendo en cualquier estudio es el que va a decidir claramente quién gobierna esta ciudad ¿Usted cree que esas encuestas negativas para el PSOE pueden movilizar a votos de izquierda para evitar que gobierna derecha que se diga? No, es que, vamos a ver, esas encuestas negativas yo no le doy ningún valor cuando ni siquiera se dice a qué muestra se refiere o quién las ha hecho es decir, para mí ya directamente se están calificando a sí mismas y sobre todo, bueno, en algún caso un medio de comunicación que generalmente, bueno, pues lleva bastante tiempo estableciendo cuál debe ser la estrategia de comunicación para que la derecha recupere el poder En Sevilla, un medio de comunicación que ha pedido abiertamente el voto para el Partido Popular como comprenderán, el grado de independencia para mí no es, ni mucho menos ni de lejos es suficientemente representativo como para tener las encuestas Pero el país, por ejemplo, publica otra encuesta en la que si da el número de personas a las que ha llamado y si quedan unos datos estadísticos y tal, y también dan una mayoría absolutamente Yo respeto todos los estudios que se hayan hecho y yo le digo que los datos que yo tengo están sobre la base del trabajo que nosotros hacemos en la calle el trabajo que hacemos en los barrios, el trabajo que hacemos puerta a puerta, etcétera, etcétera y en cualquier caso no voy a competir en encuestas, las encuestas siempre se quedan para el Partido Popular Nosotros no lo competimos el día del año Pues que se van a llevar un chasco como una catedral porque cualquiera que piense en socialista sabe perfectamente que la peor decisión de su vida es apoyar a la derecha más rancia de este país que es la que está en Sevilla Por tanto, como confío en la inteligencia de los socialistas sé perfectamente que al final del 22 de mayo decidirán desde luego en ningún caso apoyar al Partido Popular y espero que si he sido capaz de conquistar su ilusión y su confianza en un proyecto nuevo de ciudad, vuelvan a depositar la confianza en el partido que es realmente el que responde a sus coordenadas que es realmente el partido por el que en otras ocasiones se han decantado eso es lo que espero y al que quiere ir a votar pero dice que vale, voy a votar pero voto en blanco porque ninguno convence Absolutamente legítimo porque ese es el ejercicio también de la democracia y tienen derecho a ello si así lo consideran La única cuestión es que eso al final acaba dando el voto a los que bueno, pues de alguna manera quieren o defienden una determinada opción pero es legítimo Yo siempre creo que es más lógico ir a votar y manifestar en el voto tu opción, sea cual sea, incluida en este caso esa ¡Gracias!